Fuerza de voluntad, ya basta de inundaciones, déjame la vida en paz Estoy como Huáscara Silva, ya no dejame en paz De qué te dejo, te dejo, de no dices mi refejo Y mi fuerza de voluntad, ya basta de inundaciones, déjame la vida en paz Estoy como Huáscara Silva, ya no dejame enojar Sé que eres un monumento, pero no te da derecho de humillar a los demás Y esos bailes de grandeza, que tú estás en realidad Te estás llamando la zona donde te va bien, no te da Como vos eres distinto, discúlpame lo aburrido, pero es que es la realidad Deja que te dejo, te dejo, te dejo, te dejo, te dejo Te dejo, te dejo, te dejo, te dejo, te dejo para que la gente lo vea y por las redes sociales nos tienen que ver y no 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 y 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